Y... Uno... ¡Jajaja! ¡Hasta el 22, 22! ¡Vamos! ¡Un... Y... Eres misionera que logra mirar dos gracias en el corazón! ¡Un... Y... Llegas, dame tu saludo, María. Y tu alma y al amor. Y... Quiere ser yo para mi amarte de vos. ¡No se dure! ¡Este es el tiempo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos!